Lo interesante es que estas funciones que se han tomado desde entonces han permitido compararlas con los diagramas de los astrónomos del siglo XIX y principios del siglo XX. Y vean que hay similitudes. Por ejemplo, esta zona oscura, que tiene un conforme como de cromosoma, por ejemplo, el cromosoma, si hay el cromosomus mare, vean, esta zona de la estructura de aquí se parece de acá. Esta zona clara de aquí se parece de acá. Este triángulo podría ser este triángulo. Tal vez no estaban tan perdidos los astrónomos en el siglo XIX, solo que le ponían de su cosecha. Por eso es tan útil la fotografía comparada con el dibujo, sobre todo cuando el dibujo lo hace una persona que no es tan objetiva como sería deseada. Es notable cuando comparamos dibujos de siglo XIX también. Los dibujos de Darwin. Son públicos, sus diagramas se pueden conseguir a través de internet. Y podemos observar los dibujos que él hacía, los mapas que él hacía, con la información que actualmente tenemos de las especies que él observó. Y son muy parecidos. Hay pocas diferencias. El problema de la astronomía es que a veces vemos en el siglo cosas que quisieramos encontrar. Hay que tener mucho cuidado cuando no hace investigación científica. Tratar de ser lo más objetivo posible y lo menos subjetivo. Continuando. Finalmente. Sí. Lo bueno imaginaba formas de vida. ¿Sí? Martin. No sé por qué. Miren. Bien. Bien. Ahí presento a mi amigo Martin. Esta por supuesto es algo así como al estilo de la Depresiva Loewen. Esta es una... Es una pintura, un dibujo de una misión de la NASA enviada a Marte en los últimos años para publicitar la misión, esta misión fue la misión Phoenix, administrada por la Universidad de Arizona. Por eso la misión se llama Phoenix, en colaboración con la NASA. Es decir, no todas las misiones que opera la Administración Nacional de Aerolíneas y Aerolíneas y Aerolíneas las realiza directamente, los maneja directamente la NASA. Algunas sí las hacen en sus centros de investigación, como el JPL, el laboratorio de construcción Alchorro, u otras, pero otras son administradas por instituciones de educación superior o por universidades, como la Universidad de Arizona. Entonces, no tiene por qué ser directamente el gobierno de la NASA, sino asociados al gobierno las universidades. La NASA tiene la infraestructura para lanzamiento. Estas navas, por ejemplo, las construyen empresas privadas. Las pagan las universidades y finalmente los centros de investigación, donde se recibe la información de las ondas espaciales, están en las universidades. Y los desarrollan profesores de las universidades con estudiantes de las universidades. Lo están haciendo, ciencia planetaria directamente, de frontera, de investigación de frontera, en las universidades. Aquí es un ejemplo que creo que deberíamos. Por cierto, este es producto de una empresa privada, Warner Brothers, que ahora ya está en Warner y ahora la va a comprar AT&T. At&T, 10 WAT&T, que es conseguir la información y거든요. حace. 試 a ver. Ah, ¿o qué? Este es el de la década de los cincuenta. Este es el de la década de los cincuenta. Este es el de la década de los cincuenta de los cincuenta de los cincuenta. Y venían estas como posibles formas de vida en Marte. Se hacía difusión, se hacía educación, se hacía promoción de biología, de exobiología, de astrobiología en la década de los sesentas. Porque yo no sabía que se llamaba eso. Finalmente, con conocimientos de física y de química, propiedades psicoquímicas de las sustancias, cambios de estado, etc. Podemos definir lo que es la zona habitable alrededor de las estrellas dependiendo de la región en la que sería fácil encontrar agua rígida. La cual depende de la formación de vida, la existencia de vida. Tal vez esta revolución de vida. Entonces, a una estrella similar al sol, la zona habitable se encuentra alrededor de una unidad astronómica. De hecho, desde media unidad astronómica hasta una y media unidad astronómica, que coincide con la distancia orbital de Marte. Por eso es que Venus y Marte están en el límite de la zona habitable del sistema solar. O es que no solamente sería por lo que imaginaba Precio Wallowell, que sería factible buscar vida en Marte. Y de hecho, ese es el fondo de los objetivos de las misiones de King World. El fin de writing de 1976. Esta es otra fotografía. Bueno, aquí lo que vemos es que... Ah, por cierto, ¿por qué? Un poco coincidió. En julio de 1976, la distancia entre la tienda y Marte iba a ser idónea para enviar vicio. Es por eso que se escogió esa misiones. Pero además coincidió con el 4 de julio de 1976. Cuando se cumplía el Bicentenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en la República. Entonces, los Estados Unidos decidieron, bueno, saliaremos poniendo la bandera en Marte. Ahí está. No llegó hasta el 24 de julio, pero llegó durante el mes patrio de Dios. Y aquí pusimos una suave crema. Que además produce contaminación lumínica y nos impide ver más fácilmente Marte de la Ciudad de México. O sea, este fue un proyecto de interés espacial, astrobiológico. Y ayer tuvieron un proyecto contra la observación astronómica. Contra la promoción del conocimiento genético. Y quizá la indicación a los niños a que no tienen un problema. Y entran en la categoría. Debemos trabajar en todo esto. Fíjense qué instrumentos lleva. Por supuesto lleva una cámara. Pero, ¿qué observan ahí? Que es notable. Bueno, ¿cómo es la bandera de los Estados Unidos? Así. La referencia de los colores tiene rojo y azul. Por lo tanto, podemos suponer que estos son colores reales en Marte. Es una forma de confirmar que las fotografías no están gustando colores reales. Imagínense que se vea verde. Y cuando uno puso la bandera se ve verde. De hecho, no se usa la bandera para dedicar la calidad cromática de la fotografía. Se usan estos diagramas. Estos diagramas se usan para calibrar la fotografía. Para calibrar incluso las cámaras fotográficas, las cámaras de televisión. Y no solamente eso. Los sistemas de reproducción de imágenes. Por ejemplo, las pantallas de las computadoras se deben calibrar. ¿Lo sabían? Han vivido en el error. Tienen que calibrar la pantalla de las computadoras. Porque a lo mejor lo que están viendo... Está en todo lo que están. La pantalla de su televisor. Deben calibrar. Porque quizás están viviendo en el error. Están viviendo en un mundo de colores senores. Digo, a través de las pantallas. Es importante calibrarlo para que la observación sea efectivamente objetiva. Tanto objetiva como pretendió ser Haydn. Haydn en el siglo XVII fue más objetivo que Lowell en el siglo XIX. Ya vimos las imágenes. Los diagramas de Haydn comparados con los diagramas de Lowell. Podríamos llegar a la conclusión de que humanamente es el más objetivo Haydn es que Lowell. Eso es importante. Sí fueron las primeras misiones exitosas del descenso en marco. Estas son misiones norteamericanas. Ahí están. Esta es una línea de tiempo. Está incompleta. Nos faltan las misiones previas. Hay misiones soviéticas previas al envío por parte de las sondas Magnet de los Estados Unidos. Las cuales fallaron. Parece que desde los 60's NASA logró ser más exitosa en misiones a Marte. En el siglo XIX tenemos un flyback. Fueron las misiones de los Mariner. Fueron misiones que llegaron a Marte cerca de Marte. Tomamos todas las fases y siguieron. Esas misiones las llamamos flyback. O sobrevuelo. Es un sobrevuelo. No entra en el órgano. No entra en el órgano. No entra en el órgano. Orbitar es más difícil. Necesitamos alcanzar 46.000 kilómetros por hora para salir de la granidad terrestre. Y la idea cuando uno va a Marte es no pasarse. Porque si uno no puede frenar o desacelerar, hace un flyback. Si queremos orbitar necesitamos disminuir esa velocidad. ¿Ella utilizaba el sistema de aterrizaje? Se hace una trayectoria de vuelo que te lleve a llegar, casi casi a estrellarte con Marte. Pero en lugar de que llegues directamente a Marte, imagino que esto es Marte. En lugar de llegar hacia Marte, la idea es que llegues lo más cercanamente posible para que llegue una trayectoria que te permita entrar a la atmósfera. Y usar la atmósfera por flexión para desacelerar. Para disminuir la velocidad. No es la primera misión que se ha hecho hacia Marte. Pero déjenme ver. ¿Qué es? Es más cercano. ¿No? Es más cercano. ¿No? De déjenme abrir. ¿No? Es más cercano. ¿No? Esa es la última misión norteamericana que ha descendido a Marte en 2012, hace 4 años, esta en particular, esto es como si llegas a Marte. Cuando las personas miran, parece increíble. Es una cosa muy natural. A veces cuando miramos, parece increíble. Es el resultado de la razón, la ingeniería, la pensión. Pero todavía es increíble. La escena de la atmósfera, hasta la superficie, hasta la superficie. Se hace 7 minutos. Se hace 14 minutos o menos para el sistema de la atmósfera, para hacerla a la atmósfera. Es como si fuera a Marte. Así que, cuando nos damos a la primera vez que nos damos a la atmósfera, nos damos a la atmósfera de la atmósfera. La cosa que nos damos a la atmósfera a la atmósfera, a la atmósfera de la atmósfera descarga de la atmósfera, se puede hacer una sola continua. Tal vez, al momento, tenemos que dar a la atmósfera, y obviamente, el computador tiene que hacerla a la atmósfera. But this is one of the biggest challenges that we're facing. And one that we have never attempted, Mars. Mars is actually really hard to slow down. Because it has just enough atmosphere that you have to deal with. o sea, se puede destruir el tránsito. Por otro lado, no tiene una atmósfera suficiente para terminar el trabajo. Estamos todavía avanzando por 1,000 miles y 1,000 miles. Así que no podemos usar el paráchoito. El paráchoito es el más grande y más suprisono de paráchoito que hemos construido hoy. Tiene que tener que tener 65,000 lbs de force, aunque el paráchoito solo weighs alrededor de 200 lbs. El paráchoito es el paráchoito. y no es tan largo para los pasados. Así que no tenemos un problema. Pero podemos ponerlo en eso. Luego, nos vamos a ponerlo en roccijos. Cuando vamos a ponerlo en roccijos, vamos a hacer algo, vamos a hacerparte y tejer con el paráchoito. Así que lo delinstante es que el paráchoito de una rata rata, lo que estábamos con el paráchoito. Entonces, defensa de la roccijía. Conocamos hacia el paráchoito, a jamón a los autónomas y a la altura, la el robo, el damage de los mecanismos y el damage de los instrumentos. Así que la manera de resolver ese problema es de usar el skypegador. 20 metros de robo en el circuito, tenemos que ponerlo en la robo en la robo en la robo. Es 21 metros de robo en la 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 robo. De vez en производ Wolinda nuevamente, llegamos a la robo en la robo en la robo y desminuidad. Le cerrine a gazebo en su walk of en la robo en la robo terrorists jamas. y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué se emocionan tanto? Ellos digo Este es un libro de física Yo soy yo para mi curso de física biológica Es el capítulo 2 Mediciones y estimaciones en física Aquí se trata de ver las unidades Como es un libro norteamericano Menciona el sistema inglés Y la importancia no solamente de la medición Sino de las equivalencias Tiene una parte de este libro que dice La física en el mundo real Pero qué tan real es el mundo que presenta este libro Y esto me gustó mucho cuando lo conseguí Cuando lo vi, pero por eso lo compré Dice Se puede preguntar la importancia De las mediciones en unidades ¿Qué podría suceder si se hacen malas conversiones De sistema inglés a internacional y viceversa? NASA JPL En Pasadena, California Dice recientemente por la fecha del libro Descubrí aún qué tan importantes son las unidades Una falla en el sistema de motores En el sistema inglés al métrico Que usó que la misión de la NASA MSO, Mars Time at Orbiter Eram una misión que la idea era que se insertara en órbita Para estudiar el IMA Desde la órbita No desde las superficies Eram un satélite meteorológico No desde las superficies Problemas que entró 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 a la atmósfera Y terminó Estrellanos en las superficies Por un error en la transferencia De las equivalencias de cálculos Aquí explica un tipo de falla Al hacer la conversión La cualificación del programa estaba errada Y fue lo que provocó Que en lugar de que entrara en trayectoria La nave se proyectara Contra la superficie marciana Y formaba el cánter MSO Con un costo de 328 millones de dólares Más 200 años de dedicación Entonces sí Ahora uno entiende El por qué brincan Cuando finalmente Logran la meta Esto que bueno que lo vimos así Porque lo que sigue Es Esto puede ser De interés para ustedes Y por fin más adelante Si nos interesa seguir Las líneas De investigación Astrobiológica Entonces aquí Veamos la línea de misiones De hecho aquí está La MSO 2000 ¿Cuál fue? Mars ¿Cuál fue? Mars 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 Express Bueno Pero aquí debe estar En la línea De tiempo La misión La MRO todavía Está operando Después de más de 10 años Por ejemplo Esta fue La segunda misión De la centro Norteamericana En Mars En 1996 Pero fue A diferencia De los dos Robots Viking Esta llevaba un pequeño Robot móvil Del tamaño De un Automitón Esa se llamó La misión Sojourn Móvil Les decía De la misión Viking Busquen en internet Cuáles sean Los laboratorios Que llevaban Llevaban cuatro Pequenos laboratorios Automáticos Cuáles sean Esos cuatro Laboratorios Y uno de ellos Era de interés Astrobiológicos Ya la misión Viking Fue una misión Para Específicamente Astrobiológica Para buscar Evidencia De vida en Mars Cuál era El laboratorio Cómo era el laboratorio Y cuáles fueron Los resultados Esa sería La investigación Que pueden ser Aparentemente Hay información A la historia Esta siguiente Misión De descenso Fue para Probar sistemas De manejo Remoto De robots E incluso Si convenía Que fueran Semi-remotos Que podían Tanto ser conducidos Como poder manejarse Ellos mismos Con base En diseños De programación Ya con un cierto Nivel de inteligencia Artificial Porque Marte Cuando está cerca La señal de radio Tarda 14 minutos En llegar Que fue lo que Mencionaba En el video Del descenso Y eso es cuando Estamos en La próxima Proximidad ¿Cuál es el tiempo Que tarda en llegar Una señal De radio De Marte A la Tierra Sin es más Te damos La situación Robot Mueve Tres metros A la derecha ¿Cuánto tarda En llegar Por ejemplo Si el robot Está Del otro lado Del sur Bueno No exactamente Al base Está clipsado No va a llegar La señal Pero si estuviera En lado opuesto Si no tuviera Interferencia solar Tenemos 150 millones De kilómetros Terrestres Y a la mayor Distancia Del radio De la mayor Distancia Habitada En el caso De la feria De Marte Son 250 millones De kilómetros Más Y se que está A 400 millones De kilómetros Marte De la Tierra Si no son 150 O 150 O no son 200 ¿Cuál sería El tiempo Que tardaría La señal De radio Dividanlo Entre La velocidad De la No hay Múltiples Son 10 millones De kilómetros Entre la velocidad De la luz Que son De 100.000 Kilómetros Por Segundo ¿Cuántos segundos Paga? Muchos segundos Luego Me fijan El cálculo Luego Verifican El cálculo Fue 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 La Siguiente Generación Fue La Generación De Los Robbers No se Llamaban Robbers Sino Se Llamaban Inicialmente Iban a Ser Duffy Y Martin Bueno No Mar No Duffy El Pato Lucas Iba Ser El Pato Rogers Desde De Carturas de Warner Brothers. De hecho participó como patrocinador inicialmente de Warner Brothers en el municipio. Boeing y otras empresas norteamericanas, se fueron las mismas que fabricaron. Armaron dos robots iguales. Finalmente se los bautizaron como Curiosity, no, por eso no. Fueron el Spirit y el Opportunity. Vamos a ver, déjenme ver, no está aquí en la línea. Ah, es este. Mark Roberts. Fueron enviados Mark Roberts a el Spirit, llegó a Marte el 10 de junio de 2003, y el Opportunity el 8 de junio de 2003. El Spirit ya no funciona, el Opportunity sí. Entonces, 13 años ya que era 8. Les decía en una sesión anterior que parece que la garantía ya venció. Este, también hay información, de hecho, de estas misiones en el sitio del JPL. Lo encuentran como JPL NASA en Internet. Todas son nasa.gov, como dice acá. Es más, aquí está el sitio. www.jpl.nasa.gov Ahí encuentran las misiones de la República. También la visión Sojorne, también está aquí. Ahí está el sitio. Estas son fotografías que nos dio por cortesía a la NASA. Por eso dice aquí, 2010 en el Museo de la República. Es un cortesía de la NASA. Allá arriba dice cortesía de NASA. Porque las presentamos en varias posiciones. Entonces, hay que darle crédito a la NASA, si no nos van a pasar en el que hablé de la NASA. Y ya ha sucedido. Bien. Estas son algunas de las miles de imágenes que ha enviado a color, en blanco y negro, a transversión, a transversión, los robots de descenso. Junto con los robots de descenso enviamos sombras orbitales. No solamente para funcionar como satélites de telecomunicaciones, sino también para llevar sus propios instrumentos y ayudar a estudiar Marte. ¿Por qué estudiar Marte? ¿Qué observan aquí? Algo así como un pequeño tornado. No es tan pequeño. No es tan pequeño. Es lo que conocemos en México como porbellinos. Porbellinos. Es más, hay dos. Uno aquí y otro acá. Entonces, de esa manera se puede estudiar el tiempo meteorológico de Marte. Y a través de los patrones meteorológicos poder hacer modelos climáticos de Marte. El de hacer modelos climáticos de Marte nos ayuda a entender incluso mejor el tema de la Tierra. Porque hacemos una planetología comparada. Hacemos una física comparada de atmósferas planetarias. Y podemos ajustar mejor nuestros modelos de la compleja atmósfera terrestre. Para hacer mejores tecnológicos, tanto climáticos como meteorológicos. Por eso es importante ir a otros planetas. No solamente para tratar de averiguar si hay una vida en ellos. Las misiones Hoyurne y las Roberts no fueron para buscar vida o evidencia de vida. Son para estudiar los patrones climáticos en los ecos de Marte. De los cuales depende a su vez el que pudiera haber habido o haber vida presente o vida en Marte. Por eso es importante. Se encuentran muchas de estas imágenes en el sitio. Y esto ya es una pintura, un dibujo de cómo se planifican las siguientes misiones. Que están buscando destruir a los imperios en los ecos de Marte. No. Son láseres para estudios químicos. Entonces, en diábulas, se le da esta potencia que vaporiza la roca. Y al vaporizarse, permite hacer estudios estetoscópicos. Con mayor precisión. Este es uno de los instrumentos que lleva, por ejemplo, la sonda que tenemos que descender. La sonda Curiosity. Entonces, hasta ahorita podemos mencionar como exitosas. Con fines científicos. Incluso estoy viendo las misiones Viking. De la NASA, cuestión de NASA. Viking. Sojourner. Las dos rovers. El espíritu. El espíritu. Y finalmente, la curiosidad. Estoy viendo misiones de descenso. Como son las técnicas. Bien. Para fines geológicos, solamente esto. Estas son de interés básicamente geológico. Sería tonto decir marcológico. Geológico. Y atmosférico. Porque de eso depende de que podamos impedir mejor todo este comportamiento. Bien. ¿Qué se ha encontrado? Se ha encontrado evidencia de que hay metano en Marte. Y no piensa. ¡Vacas! No. 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 Si hay oro rastísica de campos magnéticos, no conocemos la causa de los campos magnéticos en Marte, porque una evidencia de la causa de los campos magnéticos en la Tierra es el hecho de que tenemos un núcleo ferroso, semisólido, semidíquido, el cual también a su vez genera la actividad tectónica y volcánica actual en la Tierra después de 4.500 millones de años de haberse formado la Tierra. Es un planeta geológicamente vivo, la Tierra. Marte no tiene evidencia de actividad geológica actual. Si hay evidencia de actividad geológica en el pasado, por la actividad volcánica, pero ¿en qué estado se encuentra el núcleo marciano? Debe haber cierta actividad porque hay campos magnéticos que generan auroras en ultravioleta. Por eso es que se sigue investigando Marte, tanto por parte de NASA como de otras agencias que incluso trabajan en el proyecto de colaboración. Este es un mapa de ruta de investigación marciana hacia el 2020 que ya está aprobado. Esta es una misión europea, Mars Express, para investigar Marte desde la atmósfera. Está en operación actualmente esa misión. Esta es una imagen, está un tanto borrosa, la pueden encontrar en el sitio web de la Agencia Estacial Europea, hasta arriba, de la Agencia Estacial Europea, que es un porsocio de agencias nacionales, donde se mencionan las misiones a Marte que Andrés Abrecht estaría realizando hasta el 2013, porque ya es una imagen un poco anterior. Esta es una imagen que ya muestra las misiones de varias naciones. Están las banderas aquí alrededor, Estados Unidos-Japón, Rusia, la Unión Soviética y China-La Unión Soviética. Los chinos no han enviado las misiones a Marte. Y son las misiones enviadas. Aquí en la imagen diría cuál fue el estado de cada una de ellas. Entonces, no es fácil ir a Marte, estamos aquí en éxitos, fracasos parciales y fracasos totales, si hay que ni siquiera hay algo. Si perdes, si perdes. En la época de los 70s hubo un abandono de la exploración marciana por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, inicialmente aquí eran Estados Unidos y la Unión Soviética, principalmente, luego Rusia. Hubo una misión europea, principalmente de impulso británico, que es esta que está citada aquí, en la misión BIDU, la cual fracasó. Llegó a Marte, pero la sonda de descenso se estrelló. No recuerdo el año. Busquen la misión BIDU británica. BIDU como es la huesta. Aquí están por país. Como se dan cuenta, los únicos que han tenido éxito son los Estados Unidos, dos sondas orbitales, no de descenso, sino orbitales de Rusia, y una sonda orbital, la India, que tuvo el costo de la fabricrema, entre formas. ¿Podríamos saber ya? ¿No? ¿No? No, no, ya lo ponemos porque no son bailables. ¿Podrían que bailar a la mano? Estas son las diferentes estrategias que están planeadas ya, bueno, en los años recientes se ha funcionado. La misión 2020 patrocinada principalmente por la NASA, pero con participación internacional, europea, por ejemplo. Y esta es la misión, la reciente, que está en proceso. Ya se envió la primera parte. Y la misión ExoMars, que desafortunadamente fracasó, parcialmente. Lleva una sonda orbital y una sonda de descenso. La sonda orbital se insertó perfectamente en la órbita por la sonda de descenso. Ya hay imágenes tomadas por naves orbitales de los restos de la misión, de la sonda de descenso, de la misión ruso-europea. Fue colaboración ruso-europea, con tal y participación parcial de los Estados Unidos. Para el programa Marte actualmente se está haciendo con colaboración. No es mucho lo que pasa. Son misiones de colaboración internacional. ¿Podemos participar? ¿Podemos participar? ¿Aquí está la marca? Es, no mencionan a Roscosmos, pero sí está participando a Roscosmos. Fue el sistema de lanzamiento que se usó para la ExoMars a principios de este año. Fue un lanzamiento exitoso. Esta es ya precisamente la información de ExoMars. Esto fue lo que sucedió este año. La sonda de descenso desafortunadamente falló. ¿Cuál era su misión? La misión era tratar de identificar... Yo quería ratificar la presencia del ramo y buscar algunas causas orígenas en el ramo. ¿De esta forma? Sí. Es muy triste que haya fracasado, sobre todo en términos de investigación más prebiológica. Era fundamental esa misión. ¿Se salió? Para el futuro, para el 2018 está planificada una sonda de descenso robótico, por parte de esta misma misión. Entonces, sería a continuación de las misiones norteamericanas. Entonces, es una misión internacional. Este es el diseño general del proyecto norteamericano, el Mars 2020, que es un robot del tipo Curiosity, de las demás características, donde se dan cuenta con participación francesa, noruega, española, en el diseño y construcción de los instrumentos. Y, uno de los objetivos es buscar guía en el mar y la otra es planificar y preparar la exploración humana de mar. Proyecto que está en desarrollo ahorita en los Estados Unidos principalmente. Es la meta. Aunque no sé si vaya ahí. ¿Más reino? ¿Más reino? No creo. Aunque personifica, por cierto, a un botánico. A un biólogo. Entonces, digo, no es fantasía. No es fantasía. Sí es ciencia ficción porque la historia es cicticia, pero es ciencia. Y, de hecho, lo que le permite en la película y la novela sobre vivir es que es botánico. Está mejor preparado que un biólogo. A menos que el biólogo comiera piedras. A ver qué piedras también. pienses, sería. ¿Por qué? No comeríasil. ¿Por qué? Porque de las emisiones que hay ahorita, hay evidencias que surge de esoco de agua. Pareciera que haya agua líquida, pero necesitamos más evidencias. por ejemplo, estos son experimentos que están haciendo ya en las estaciones espaciales internacionales, ya se cosechó ya se hizo la tercera cosecha de lechugas en las estaciones espaciales internacionales, la primera se tiene siempre pasado ya tienen realmente ensaladas realmente frescas no empacotadas y esta es la cabina interna de la nave Orion que es la que estarían usando a los Estados Unidos para misiones estipuladas a Marte y nos vemos el próximo miércoles no, no sé si puedes ah, sí, miércoles no nos vemos en Marte sino nos vemos el miércoles por hoy terminamos